El día de hoy es un día muy especial. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer miembro honorario a la Sociedad Panameña de Psiquiatría por su contribución durante muchos años en el campo de la psiquiatría en Panamá. Le vamos a pedir al doctor Badín Cantón que nos haga la introducción de nuestro primer miembro honorario. Gracias. Bueno, yo me acuerdo que hace como, bueno, yo le dije que lo estábamos invitando para que había un evento en la Sociedad de Psiquiatría y que iba a haber varias personas que lo querían saludar y yo le dije por qué lo estábamos invitando, que no sabe, está como con cara sorprendida. Pero, ¿de cuál es la situación? Yo me acuerdo hace como 10 años cuando, cuando se estaba revisando el estatuto, que cuando se revisó lo del miembro honorario, que debía ser una persona que hubiera hecho aportaciones importantes a la salud mental de Panamá. Me acuerdo que se estaba revisando eso, pero decía que debía ser un médico que hubiera hecho aportaciones. Me acuerdo que Pepe dijo, yo creo que no tiene que ser médico. Yo creo que el doctor Cantón debería estar ahí, hace como 10 años. Y bueno, ahora que se retomó el tema, me acuerdo que estaba sentado a Pepe, y ahora que se estaba revisando el tema, el miembro honorario, se nos ocurrió proponerlo y yo creo que vale la pena. Bueno, y papá, él se graduó en el colegio Javier, hace muchos años, estudió psicología, se fue jovencito, Javier sale jovencito, fue a Estados Unidos, a California, y estudió ya psicología, después en el 67 terminó psicología clínica en la Universidad Complutense de Madrid, y después se vino a Panamá a trabajar, y trabajando en las cosas, y al final cayó en el complejo. Y estuvo trabajando en el complejo hasta el 2006, recuerdo que llegó más enferma, en el 2006 ya se subida, se retiró. Pero siguió trabajando, pero privadamente. En la parte de docencia, siempre fue súper docente, tanto en la área de la psicología, como en la área de sexología, desde él lo que me cuenta, como él no sabía, para qué era, yo tuve que preguntarle, así como, escondido, bueno, gracias a mi reseña, ¿no? Y me cuenta que él estuvo involucrado desde las primeras residencias, como profesor en la parte de sexología y psicología, a los primeros residentes, desde los tiempos del doctor Ponce, padre, desde esos tiempos, él ya estaba de la misma edad que ellos, empezando en la área de sexología. Y bueno, en el área de sexología trabajó toda su vida y fue peorero en el mundo, realmente, mundial en sexología clínica, con publicaciones de todo tipo, citados en todos lados, todo el tiempo que estuvo activo. Algún día debería sentarse a echar los cuentos de sus, de las investigaciones que tiene de sexología, en el área de la homosexualidad, de los trastornos de género, y todas las cosas que hacía en ese tiempo, llegan complejos, los tratamientos que hacían, un poco controvertidos en estos momentos, pero yo, los hegemógrafos. Exacto, eso, después ya me cuento, voy a hacer eso. Y entonces, bueno, él fue, ha sido profesor de, en el área, en la Universidad de Panamá, todo lo que le acordamos en la Universidad de Panamá, desde los años setenta, desde los tiempos del doctor Ponce, que era el jefe de la carta y la dueña de la carta. Él era, él estuvo dando la clase de sexología, así que muchos, muchos de los médicos, médicos en general, desde que me gradué yo, que yo soy del delito del 98, hacia abajo, casi todos fueron.